El británico Lewis Hamilton ganó este domingo el Gran Premio de Abu Dhabi, última carrera de la temporada 2018 y del piloto español Fernando Alonso. Desde hace un mes, en el Gran Premio de México, Hamilton ya había asegurado su quinto título mundial. El británico logró su undécima victoria del año, la 73ª de su carrera en UFC 1, al ganar en la pista de Jazz Marina por delante del alemán Sebastian Vettel, subcampeón mundial este año, y del holandés Max Verstappen. Gracias.